hola amiguitos hoy día vamos a jugar Stamble Dance esta la cuenta de mi papá esta la cuenta esta la cuenta eeeh oh tía ruleta 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 hala ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Alerta alerta! Alerta alerta Ya se posicionó uno Alerta van a multiplicar en 5, 6, 7, 8, 9 y 10 como a mi novia ¿Qué pasa eso si? Agustina ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué llave de un poquito! ¡Bap, bap! Pase, rase, no. Y más que el muerto, lo bueno. Ah, no, 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 porque pensé que era la final. No he ganado ninguna en el pase, rase. El final. No, no. Desapareció. 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 No, no. Sí. ¡Gracias! 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 No, pues no... ¡Sue bueno! En mi cuenta tengo... dos acarón Somos dos cositas No puedo dar un cinturón ¿Qué hago? ¿Qué? Tienen un bus Tienen un bus ¿Y qué tanto se me va a hacer esto? Te puedes quedar las placas por un relajo Ya lo ven ¡Papá, sus picas! ¡Gerdí! ¡Ya lo sabía! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Player! ¡Qué extraño! ¡Ah! 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 ¡Alerta roja al nombre! ¡Ah! 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 Yo he ganado por amor ¡No estoy! Creo que me ha tocado Vesinar ¡Ah! ¡Ah! ¡Acá! ¡Ah! 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 No 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 Nos lo veremos Con el dinosaurio Y El dinosaurio lo logra Y el esqueleto Acaba el esqueleto Pero se fue Corbatota Hola ¿Hora este nervio pasa a la final? No, no puede ser No ganas en esta Impresurio No 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 ¡Gracias! Ufff Ufff Ciudad Je juro Mi hija no te espera Mi hija no miento Ufff Fu silent Doncs D ¡Sí! ¡Lo primero! ¡Un pochito! ¡Un pochito! ¡Sobre pochito! ¡Adiós! No sé dónde está el poñito, pero estaba en acá. O acá, o acá, o acá, o acá. Y alguna vez está en esta. ¡No! ¡Pobre pochito! ¡Oh! ¡Bor mamá! ¡No! ¡Una mamá! ¡Me caí la cara! ¡Venga, se me vino! ¡Se me ha eliminado! ¡Ya se me ha eliminado el 4! ¡No! ¡La cobra! ¡Si tú venga la cobra, nunca se acerquen a la cobra! ¡Si es que venga alguien que tiene que estar en el país cobra, nunca se acerquen! ¡No! ¡No! ¡Ya me caí una vez! ¡No me levanté! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me levantasran! ¡Ya se acercaron! ¡Ya se acerc shocker! ¡Ya se acerc shocker! y después no hubiera clasificado amiguitos ¿qué pasó? amiguitos no creo clasificar no creo que hay como 7 no sé, caca luchitas vas a clasificar pero no, no creo que no creo que clasificar ¡ay! ¿qué pasó? ¿qué hack? ¿qué hack amiguitos? ¿qué hack? ¿qué hack? ¿qué hack? amiguitos, si no me pican por algún momento me pican por el corte porque voy a comer aquí pico mi mamá mamá, mamá, saluda no quiere saludar ni mamá saluda 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 no quiere saludar ni mamá mamá, saluda no quiero clasificar en la final no me había dado cuenta no me había dado cuenta no estoy como no estoy en la otra vaya dando un día miren, ahí está lindo y pido a las dos amiguitos para no me había dado cuenta me había dado cuenta